no pues un alto en el camino en el sitio conocido como las cocinas y pues aquí aquí disfrutando de unas ricas enchiladas ahí están las enchiladeras órale acá el amigo marcial pues esperando ya 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 está ya está no está esperando ya está bien puesto echando enchilada ahí están ahí están echando enchiladitas aquí en las cocinas ya a escasos minutitos de llegar a san juan de los lagos a visitar a la virgencita